¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a la parte número 55 y final de Super Mario Galaxy 2 para Nintendo Wii! ¡Ya! Después de peripecias, después de dar millones de vueltas, después de 6 años de mucho progreso, mis amigos, de incertidumbre también, ¿no? Porque, pues, sí, había el detalle, ¿no? De que, pues, cada que podía subía esta serie, ¿no? Hemos llegado a la última parte de esta serie, ya. No fue para nada fácil. Pero, una vida, por favor. Sí. No fue nada fácil, pero por fin estamos a punto de terminar esto. Bueno, en la parte pasada, que fue número 54, hicimos las últimas estrellas verdes. Y la primera estrella de la galaxia es Altos Acrobáticos, que es la última del juego. Bueno, antes de este video, no la parte pasada, sino antes, o sea, después de la parte pasada, pero antes de este video, hice una parte que se supone que iba a ser este video. Pero, resultaba que para tener la última estrella del juego, teníamos que llegar a una cantidad de 9999 trozos estrella. Entonces, tuve que ponérmelos a farmear en ese video fallido. Tal vez lo voy a subir como una parte extra de esta serie, más adelante, pero bueno. Por fin, si tienes la medalla de cometa y los trozos estrella, te aparece un cometa en la galaxia de Altos Acrobáticos. Ya sé de qué se trata, así que, lo único que pido es poderlo hacer hoy. Ya. Acabemos con este juego. Sea lo que vengo. Hay un nuevo cometa en órbita. Puta madre, qué miedo. La prueba perfecta. 17 vidas. 17 vidas. Puta madre. Luego para esta parte, man. Ay, Dios mío. Qué miedo. Tengo miedo, gente. Oh, música de Mario Galaxy 1. Bueno. O sea, darle. A darle. Primera muerte estúpida, carajo. Ay, Dios mío. No. Y me imagino que nada de checkpoints, eh. O sea, te lo tienes que hacer entero. Para empezar, creo que me cambiaron los enemigos, eh. Eso no. Bro. Si hay que como que medio pedalear aquí. Como que pedalear, no. Patalear, coño. No pedalear. Ey. Ey. Qué mierda. Bueno. Bueno, va a ser fácil. Ya sabía yo que esto no iba a ser fácil, man. Les digo, he escuchado leyendas de esta galaxia, man. De esta estrella en particular. Y sí, yo sé que esto no va a ser fácil. Así que dirían por ahí que... Puta madre. ¿Otra vez? Que no estoy obligado a hacer esto, eh. O sea, ya. O sea, si veo que ando como tres días y no puedo pasar esto, otra cosa, eh. Ya. Ay, por fin, carajo. Bueno. Si esta parte no era difícil, a menos que veanme lo hayan cambiado. Puta madre. Puta madre, eh. Pero qué feo. O sea, diez días me tomó entender la parte anterior. Bueno, ya. Espero que esto ya vaya a ser más fluido a partir de aquí. A menos que ya me lo... Puta, es que luego me voy a poner nervioso. Bueno, me voy a poner nervioso porque no puedo sufrir nada de daño aquí. Tú, 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 tú. Bueno, ya. Esta parte sigue siendo igual. A ver, aquí estaba el primer checkpoint y obviamente no. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Y sí, lo voy a hacer como Luigi. Pero creo que es lo mejor por su puta madre. Por su puta madre, ¿no? Coño de la madre. Ya. Joder. Bueno, nos podemos parar acá, ¿verdad? Ok. A ver. Esta parte generalmente no me costaba trabajo. Espero que no sea la excepción. Ay, no. No, no, no pude agarrarla. ¡Ah! A ver, ya. Imperdonable la última muerte, ¿eh, Luigi? Hiciste una salvajada. A menos que ahora el viento sople más rápido, ¿no? Lo cual imposible no es. Tu, 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 tú. Tu, tu, tú. Tu, tu, tú. Tu, 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 tu. 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 Ay, ay, ay. Casi yo la cago. Tu, 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 tu. Aquí creo que lo mejor es dejarnos caer para tener las tres nubes. Ok. 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 Listo. Oh. Esto es... ¿Cómo se llama esa galaxia? La primera. Esa es la primera de Mario Galaxy, coño. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Puta madre. Me voy a quedar sin nubes aquí. Bueno. Los pulpos no están. Ah, sí. A ver, a ver. Uy, espérame que me puse nervioso por culpa del pulpo ese al que le pegué. A ver. Cuidado que aquí empieza con sus mierdas. Mierda. ¡Ah! Carajo. Ok. Puta madre. Oh, mira. No te mata con... Pensé que sí te mataba con el verde. O sea, nomás es un golpe feo, ¿no? ¡Pierda! Ok. Ya. Lo que sigue. A ver. Era ya esta parte. Ay, no. La cago, la cago. A ver. ¿Tiene algún diálogo diferente? Y lo mismo. Ok. A ver. Calma. Ok. Tu, tu. Esta parte, ya saben, no es difícil para el que estudio. Puta madre. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces podemos evitar esto. A ver, aquí. Calma, no te están correteando. Puta, la parte de los Hammer Bros. Iba a estar color hormiga, ¿eh? Ok. No, no. Todavía no, todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no. Ahora sí. Todavía sí, ¿no? Ok. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Vamos, Boomba. Avánzale. Y así. Perfecto. Ok. Bueno. Esta parte va a ser sida, coño. Entonces, a ver, a ver. Esta parte va a ser sida, coño. Mierda. Mierda, me estoy poniendo nervioso. Ay, puta madre. No, es que ahora sí, esta parte sí va a estar sidosa, coño. A ver, entonces me parece que no tenemos que matar a todos. Solamente los hermanos Boomer. Pero, pues, por supuesto que si te los matas, pues va a ser más sencillo, ¿no? A ver. Puta, cuidado que hasta acá llegan los martillos, ¿eh? Puta madre. ¡Puta madre! Martillos de mierda, carajo. Las estadísticas no me entero. He perdido más veces allá que acá. Es que tener que esquivar todo esto. A ver, ya. Sí, o sea, por supuesto, sí ayuda matarlos. Pero luego, por matarlos mal, pierdes tú. A ver. Como un boludo. Es pues sí, o sea, sí ayuda matarlos. Por supuesto que sí. A ver. Puta madre. Cuidado, es que coño. Luego te tiran los martillos donde estás tú. Coño, pégale. Pero es que maldita sea. Maldito cooldown. Coño, tiene un cooldown esto. Ay, mierda. Casi la cago. Ok. A ver. Cuidado. Cuidado. Mierda, cuidado. Es que llegan muy lejos sus martillos, man. Ok, entonces no te pongas nervioso, Luigi. No te pongas nervioso. Puta madre. Uy, joder. No te pongas nervioso, carajo. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Ok, sale uno. Ok, salen dos. Y salen tres. ¡No! No puede ser. No te creo. Ya lo había logrado. Era la buena esa, coño. Esa era la buena. Lo sabía. Ya lo había logrado. Ya lo había logrado, pibe. Ya lo había logrado. Vamos avanzando. No me quiso hacer el salto. No me quiso hacer el salto. No hagas estupideces. No, señor. No, no, no. Señor. No las hagas. Te voy a... ¡Mierda! Carajo, vale. ¿Qué carajo? ¿Qué cagada, chamo? ¿Qué mierda acabas de hacer, Luigi? Te odio. ¡Eres una basura! Pero qué estúpido eres, Luigi. Te odio como no tienes idea. Me cago, casi la cago. Creo que ya este de aquí es el último turututun. Ok. Dos nubes. Lo ideal serían tres, pero bueno. Ok. Este es el tema de la good egg, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba en español la galaxia. ¡Ay, mierda! Casi la cago. Es que les digo, o sea, vengo frío. No, muy mal. Pibes, muy mal, muy mal. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! Me pongo nervioso, me pongo nervioso. Me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso, gente. Es que a ver, o sea, lanza como tres, ¿no? Ok, ok. Listo. ¡Listo! La parte de los rachitos, ¿no? A ver. Así caes aquí, perfecto. A ver, el control. A ver, ¿dónde estás, mano? Ok. Entonces esta parte era fea, pero pasable. ¡Mierda! ¡Qué estúpido, coño! ¡Maldito momento, carajo! Puta, me jodió el momento ahí, man. Maldita sea. ¿Dónde está mi puto cursor? El cursor, coño. Y mi cursor, coño. ¡Ay, Dios mío! Es que lo que logras avanzar el cursor es que si tenemos que parar la inercia aquí... No, otra vez, puta. Otra vez, otra vez, otra vez. Es que sí, o sea, la inercia, coño. Luego te hacen momentos extraños. A ver. Y... ¡No, estúpido! ¡No! ¡No! Ya lo tenía, coño. ¡Ya lo tenía! ¡Pero por qué no salté! Ya lo tenía, carajo. Ya lo tenía. ¡Ya lo tenía! Puta, un día me va a dar un infarto, en serio, por estas cosas. ¡Ay! Un día en verdad me va a dar un infarto, ¿eh? Maldita sea. Ahorita me duele el pecho, ¿eh? Me duele el pecho, en serio. Me dio taquicardia. A ver si no me muero, ¿eh? A ver si no me muero ahorita, ¿verdad? A ver si no me termino muriendo, en serio. ¡Joder! ¡Ay! Espérame, estoy demasiado tenso, ¿eh? Estoy demasiado tenso. Es que ya lo tenía, coño. Era la buena, en serio. Me faltaba matar a uno. ¡Pero no! ¡El boomerang! ¡Ay! ¡El boomer! ¡Ehhh! El boomerang, crack, el puto boomerang, en serio. ¡Ay! Estaba a nada de pasar el juego, man. Estaba a nada de lograrlo. ¿Ven? Es posible. Es posible pasar esto. Es muy posible ganar este juego. Pero si ese idiota es como yo, olvídalo. Olvídalo, man. Olvida que vayas a llegar muy lejos. Olvida que vayas a llegar muy lejos, ¿eh? Olvídalo. Forget it. ¡Muy bien! Se me sentí mal, ¿eh? Sí me sentí mal, ¿eh? Les digo, en una vez me da un infarto y hasta aquí quedo, ¿eh? Joder. Hasta aquí quedo, ¿eh? Este juego ya es nocivo para la salud. Hay que terminar, ¿no? Los Nintendos son malos para la salud. Te provocan infartos. Es que luego llega este tarado y te rompe las nubes. No, mal, mal timing. Mal timing. Mal timing. Mal timing. Ok. Listo. A ver. Ok. Manita. Manita. Tutun. Mira. Weón. Ya. Ok. Turururun. A ver, ya. Calma. Que no panda el cúnico. Calma, calma, calma. Quédate cinco minutos si quieres aquí. Pero lo importante es que lo hagas bien. ¿De acuerdo, Luigi? Es que no me pongo nervioso porque siento que va a venir hacia mí, pero pues no, ¿verdad? No viene. A ver. Es que esta, coño. Este es el problema. Ok. 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 A ver, Goomba. Avanza. Ya. Otra vez. Segunda oportunidad. A ver, ya. Ya no voy a cantar. Me voy a concentrar. Me voy a concentrar. Ya saben. Estos no son tan indispensables de matar. Me voy a concentrar. Así. Así. Otra vez. Son muchos martillos ahí. Puta madre, man ¡Sí! Y miren quién está ahí, gente Miren quién está ahí Luigi, así que fuiste tú quien restauró la luz del universo Te quiero agradecer todo corazón que salvarás a todas las estrellas que estaban dispersadas por el universo Que la luz de las estrellas ilumine tu camino Orale, Rosalina Y buenos amigos ¡Ahorramos la estrella número! ¡Doscientos cuarenta y dos! ¡Sí, señor! ¡Sí! A ver si no se jodió el video por culpa de ese jalón de cables ¡Joder! ¡Ah! ¡Bueno, gente! ¡Ya! Lo hicimos ¿Vas a algo después de esto? En tu tablón, eh A ver ¡Vaya! Gracias a tu gran esfuerzo Hemos podido recibir a la señora de las estrellas fugaces de nuestra nave Rosalina Siento como que no nos hemos visto desde hace mucho tiempo Pero ella no ha cambiado nada Ok Bueno, gente ¡Para, pera, pera! Gente ¡Ay! ¡Qué difícil! Bueno Es que no sé qué decir, coño No sé qué decir Vamos a jugar con... Vamos a agarrar a Mario See you later No sé qué decirles, amigos En serio No sé qué decir Fueron Seis largos años En donde estuvimos Acompañando a este par de dos A recoger estrellas por todo el universo Recorrimos galaxias En siete mundos distintos Agarramos estrellas de todos los colores Amarillas y verdes principalmente Las verdes nos costaron Poco más de tres años de trabajo Pero Finalmente lo conseguimos, ¿no? Y pues ya O sea, creo que técnicamente Ya no hay nada más que podamos hacer Ya Terminamos el juego Terminamos el juego, gente No lo puedo creer ¡Ay! Super Mario Galaxy 2 Un juego que la verdad Desde la primera vez que lo jugué Me encantó Me enamoré de este juego Coño Lo jugué Creo que por primera vez Allá por 2012 2013 Cuando todavía existía Blockbuster ¿Se acuerdan de Blockbuster? Amigos, los que sean De México O Estados Unidos O de otros países No sé si exista Blockbuster En otros lados ¿Se acuerdan de Blockbuster? Bueno Pues ahí uno podía Rentar juegos Entonces pues yo Cada semana Rentaba Uno o dos juegos Para la Wii Porque era la consola Que jugaba en ese entonces Y pues de ahí Jugamos a Super De ahí Una vez llegué a rentarme El Super Mario Galaxy 2 La verdad Era muy malo En ese entonces Entonces creo que Nunca lo terminé Por mi cuenta Hasta que un día Me lo encontré En la tienda De la Wii U A 400 pesos Algo así Y me pareció Una ganga Decidí comprarlo Y pues El resto es historia ¿No? Luego pues Creo que hice una encuesta ¿No? Para traerlo al canal Y la verdad Nunca pensé Que me fuera a tardar Tanto tiempo A lo mejor Si me hubieran dicho Allá en 2017 Que me iba a tardar Este tiempo A lo mejor No lo hubiera hecho Pero La verdad Agradezco mucho Haber tomado la decisión Si me agradezco a mí Así de soberbio soy Me agradezco mucho Haber tomado la decisión De jugar este juego En este canal Este juegazo Un juego que Es sobresaliente En muchos aspectos No tiene una banda sonora De pelos El desarrollo Oh mira Puedes volver Toda la vez que quieras El desarrollo Del juego Es bastante Bueno Ok Bastante bueno ¿No? O sea Todas las mecánicas De juego El plataformeo La historia La historia Que tiene ¿No? El lore Si O sea Si que tal vez Debía haber jugado Primero el 1 Pero Hasta hace un Hasta hace un par de años No tenía la posibilidad De jugar el 1 O sea Hasta que ya lo tuve Para la Switch Con la colección infame ¿No? Pero bueno Me gustaría por supuesto Jugar el 1 Con ustedes en el canal Pero Lamentablemente Creo que ya no se va a poder Porque sería dedicarle Demasiado tiempo O sea Creo que son 120 estrellas Y luego tienes que hacerte Lo de Luigi Galaxy Que son otras 120 estrellas Y pues El tiempo ya no nos da O sea Yo creo que el canal Este va a ser su último año En el que suba juegos Lamentablemente Ya les daré más detalles ¿No? Pero Me da muchísimo gusto Haber terminado Super Mario Galaxy 2 Un juego Muy bueno Por donde lo veas ¿No? Y bueno Dicen que Hay un mensaje En el tablo De Wii Tal vez deberíamos Echarle un vistazo Pero bueno Voy a tener que parar la grabación Y continuar en breve ¿No? Tu 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 A ver ¿Qué me tiene que decir Rosalina? Porque por supuesto Tenemos que hablar con ella ¿No? Gracias de todo corazón Es todo Y si Si le sale encima Le sale su campo Y si bueno Para quien no sepa Pues Rosalina Es pues un personaje No sé si principal ¿No? De Super Mario Galaxy 1 Es la que La que está en el planetario La que te dice todo lo que tienes que hacer ¿No? Tiene una historia bastante interesante Y pues bueno Ya Como les dije Me gustaría mucho jugar Mario Galaxy 1 Pero pues no Creo que no se va a poder Lamentablemente Las condiciones no la dan Pero bueno Espero que les haya gustado muchísimo esta serie Que se hayan divertido Conmigo La hayan pasado bien Hayan visto como Me enojaba ¿No? Con las estrellas Como perdía la cordura Por un Porque el personaje no Hacía lo que yo quería Que hiciera O porque yo era bastante menso Para Como para ponerlo así Pero bueno Pues vamos entonces a Terminar la partida Y saben Me duele El hecho de que Es muy probable Que ya nunca más Vuelva a este juego Porque pues ya lo terminé una vez Y pues yo creo que Ya lo terminas Y pues Ya no hay de otra ¿No? O sea No tiene mucho replay value ¿Qué es eso de 787? Muertes Minutos El señor De todas las galaxias Mira que cambia El señor de todas las galaxias Toad Ahí es amigos Les digo O sea Por eso les dije Que no sabía que decir Pero bueno Vamos a apagar tantito La grabación Y vamos a ver El menú del Wii Si sale algo aquí A ver Super Es aquí Hola jugador Has conseguido Todas las estrellas Del juego Te queremos Dar una felicitación Galáctica Por haber logrado Esta hazaña De parte de los creadores De Super Mario Galaxy 2 Crees por jugar hasta el final Las galaxias están a tus pies Tiempo de juego 38 horas 38 minutos 14 segundos 38 horas O sea Poquito Menos de dos días Menos de dos días Espera ¿Qué es esto? Tiene una imagen ¿Sí? Son todas las estrellas Super HD ¿No? Copyright 2010 Nintendo ¡Ah ya es amigos! Bueno Yo creo que esto sí Es un acto De gran orgullo ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Y sí Bueno Este es el menú Visto desde la Wii U Pero bueno Canal tienda Wii Esta canción Me trae mucha nostalgia Gente Ya cerró hace como 500 años ¿No? Pero Ay ya es amigos Pero bueno es amigos Pues Esto ha sido todo por la serie Super Mario Galaxy 2 para Wii La serie número 40 Si no me equivoco 55 partes 38 horas de juego Y mucha alegría ¿No? 242 estrellas Así que a veces amigos Pues espero que el video Les haya gustado La serie también Dejen sus comentarios De que les pareció Sus likes Suscríbanse Si es la primera vez Que ven mi canal Una buena parte De los que ven estos videos No están suscritos Así que pues Me ayudaría mucho Que se suscribieran ¿No? Compartan el video Difunda la voz Y todo eso Coño Que alguien no termina Mario Galaxy 2 Todos los días Así que bueno Entonces amigos Ya Ahora sí Me despido Adiós Adiós